Hola hola muchachones soy Hit y este es el Cruising World de la 64 y vamos en la tercera carrera del modo cruise y hablando de tercera llegué tercero y ahora viene australia, aquí salen canguritos ahora pero bueno, vamos a decir que voy tercero esta vez porque voy como el orto manejando comiéndomelo todo quieto viejo, quieto, mentaliza la pista, no te mates vieron canguritos hola canguritos aunque hay que salto, había un atajo ahí, cierto, cierto ni me acordaba que había atajado en esta pista gandolero de tierra por favor quiten los baches de la carretera, por dios tengo miedo vaya fuerte letra calculadísimo, bonito leto ahí sí, sí y finalizamos con un toque de matrix y me acordaba que había atajado en esta pista, lo vi fuego después que pasé por el orto como quede, como quede como un pro, quítese de ahí señor no me acuerdo que pista seguía pero bueno, lo vemos en el siguiente video así que vamos a parar por acá ya saben que si les ha gustado me pueden regalar un like compartir el video y suscribirse al canal que lo pasen bien hasta luego y y y y ¡Gracias!